Mi nombre es María y durante muchos años fui una monja en un pequeño convento en las afueras de Toledo, España. Lo que vivía en ese lugar sagrado aún me persigue como una sombra. Una experiencia sobrenatural que desafió mi fe y me dejó marcada de por vida. El convento en el que residía se llamaba Convento de Santa Clara, un edificio antiguo con siglo de historia. La vida en el convento estaba marcada por la rutina, la oración y el silencio. Las paredes de piedra y los claustros antiguos creaban una atmósfera de paz y espiritualidad, pero también ocultaban unos secretos muy profundos. Fue en una noche oscura de invierno cuando todo comenzó. Me encontraba en mi celda, recitando mis oraciones antes de irme a dormir. El viento urlaba fuera, haciendo crujir la ventana del convento. En medio de mi oración, sentí una presencia fría y opresiva en la habitación, como si alguien más estuviera ahí conmigo. Cuando abrí los ojos, vi una figura sombría al final de mi cama. Era una figura completamente vestida de negro, con una capucha que ocultaba su rostro. Una sensación de medio indescriptible se apoderó de mí mientras la figura avanzaba lentamente hacia donde estaba yo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mis labios. Las palabras de mi oración se convirtieron en susurros inaudibles. La figura sombría se acercó aún más. Y finalmente, cuando estuvo a centímetros de mí, la capucha se levantó. Revelando un rostro pálido y desfigurado, que me miraba con unos ojos vacíos, sentí que mi alma estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad. Pero de repente, la figura desapareció de la nada. Me quedé temblando en mi cama, sin poder entender lo que había sucedido. En los días siguientes, las experiencias sobrenaturales se intensificaron. Durante las noches, escuchaba voces susurrando en los pasillos del convento. Pero cuando iba a investigar, no había nadie ahí. Las luces parpadeaban y las puertas se abrían y se cerraban por sí solas. Una noche, mientras rezaba en la capilla, vi sombra moviéndose en las paredes y una voz susurrante llena de malicia se hizo presente. Sentí que algo oscuro y maligno estaba tratando de apoderarse del convento. Me acerqué a la madre superiora para compartir mis experiencias. Pero ella parecía ser reacia a hablar del tema. Me dijo que debía mantener mi fe y resistí cualquier tentación maligna que pudiera estar presente en el convento. Las noches se volvieron cada vez más aserradoras y el miedo me estormentaba sin piedad. Finalmente, después de una experiencia aterradora en la que vi un grupo de figuras sombrías en la capilla, decidí abandonar este convento en busca de respuestas y protección. Hasta el día de hoy, no pude explicar completamente lo que viví en ese convento. Mi fe tambaleó. Y aunque encontré refugio en el convento, las sombras de esa experiencia sobrenatural aún están en mis sueños. Me he convertido en un atestigo de lo inexplicable. Consciente de que el mundo está lleno de misterios y horrores que pueden desafiar incluso la más profunda de las creencias. Buenas noches. Mi nombre es Teresa y durante muchos años fui monja en un convento en México. Lo que viví en ese lugar sagrado aún me atormenta por las noches. Una experiencia paranormal que puso a prueba mi fe y me llevó hasta el borde de la locura. El convento en el que vivía se llamaba Convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Un edificio antiguo y majestuoso ubicado en las afueras de Guanajuato, México. La vida en el convento era austera y dedicada a la oración y al servicio de Dios. Las altaparedes de piedra y los claustros silenciosos creaban una atmósfera de paz completamente. Desafortunadamente me sentía muy a gusto en este convento. Sin embargo, todo se rompió una noche. Era una noche lluviosa y oscura y yo estaba sola en mi cuarto recitando mis oraciones antes de irme a dormir. De repente, un frío, que no lo puedo explicar hasta el día de hoy, llenó completamente la habitación y la temperatura descendió pero muy bruscamente. La luz de mi vela parpadeó y se apagó por completo, sumiéndome en una oscuridad completa y aterradora. Una presencia oscura y ominosa llenó la habitación. Mis oraciones se detuvieron abruptamente y sentí que algo se movía a mi alrededor. Una voz susurrante, muy macabra, comenzó a recitar versículos bíblicos distorsionados y muy, pero muy brafemos. Traté de cruzar el umbral de mi celda para huir, pero una fuerza invisible me retuvo en un lugar. La voz susurrante se hizo más intensa y vi una sombra ahí en el rincón de mi cama. Mis manos comenzaron a temblar por completo y un sentimiento de terror incontrolable me inundó por completo. Finalmente, no sé cómo, pero logré liberarme de esto que me tenía, que me mantenía atada y movilizada. Corría hacia el pasillo donde otras monjas comenzaron a salir de sus cuartos, pero la particularidad es que todas tenían una expresión de horror en sus rostros. Esta voz susurrante y las sombras oscuras parecían haberse apoderado de todo el convento. Era increíble. ninguna lo podía creer qué es lo que había pasado. La madre superora nos reunió en la capilla y allí mientras rezábamos en busca de protección alguna vimos figuras moviéndose hasta en la sombra del altar. Las velas se apagaron una tras otra y un viento frío sopló a través de toda la capilla. A la mañana siguiente la atmósfera en el convento había regresado a la normalidad pero el terror que habíamos experimentado permaneció en nuestros corazones. La madre superora nos sintió a más tener silencio sobre lo que había pasado y a rezar por la paz de nuestras almas. Nunca llegamos a comprender completamente lo que había ocurrido en esa noche infernal en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Algunas monjas abandonaron hasta el convento incapaces de soportar la pesada carga de lo sobrenatural. Yo particularmente permanecí pero mi fe quedó marcada de por vida por esa experiencia inexplicable. Una prueba que hasta incluso en los lugares más sagrados el mal puede estar ahí y se puede hacer presente. Hola mi nombre es Isabel fui monja en los conventos a las afueras de Granada España lo que experimenté en ese lugar sagrado fue una pesadilla que desafió todas mis creencias con lo que eso significaba. En el convento donde vivía se llamaba el convento de Santa Catalina un antiguo edificio de piedra que se alzaba majestuosamente en los altos de una colina. La vida en el convento estaba dedicada a la oración y obviamente al servicio de Nuestro Señor. Los pasillos eran silenciosos y las paredes de piedra parecían respirar historia y espiritualidad. Fue una noche tranquila mientras estaba en mi cuarto cuando todo comenzó. Estaba completamente sola arrodillada en oración cuando de repente un frío que nunca más se volvió a sentir me atravesó por completo. La temperatura de mi habitación desinembróicamente y las velas se apagaron dejándome en una oscuridad pero no sé cómo explicarlo. Era tan oscuridad que no podía ver completamente nada. Nunca vi algo así. la presencia de que algo de muy bajo astral estaba en la habitación se sentía. Escuché muchas risas burdonas y una voz que pronunciaba blasfemias incomprensible. Algunas sí las entendía pero claramente no las puedo decir. yo traté de cruzar el umbral de mi cuarto para irme por completo pero no sé es como si me hubiera dado una parálisis. Me sentía aprisionada por una fuerza sobrenatural. No no me podía mover ni siquiera un músculo no podía mover ni los dedos de mi mano. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. De hecho hasta temía por mi propia vida. Esta voz que escuchaba cada vez se hacía más intensa pero no era eso. Vi una sombra que hasta resaltaba en la oscuridad. Ahí sentía que me miraba. Era una figura gigante como no sé de dos metros más o menos. Aún lo recuerdo y el temor vuelve a mí. Intenté rezar en voz alta pero mis palabras no sé cómo fueron logadas por risas malévolas. Ni siquiera podía rezarle a nuestro señor. Era algo muy horroroso. Finalmente con un último esfuerzo desesperado logré divilarme de esta fuerza que me tenía. Corrí por los pasillos del convento donde esas otras mojas se estaban despertando en el medio del caos pero algunas me miraban como si estuviera loca pero otras estaban como yo no sé qué es lo que estaba pasando tal vez alguna habíamos experimentado lo mismo pero otras no. Entonces decidimos reunir a todos en nuestro comedor donde rezamos por protección y intentamos hacer un exorcismo. Ya se imaginarán cómo estaba la atmósfera de este lugar. Las luces parpadearon y eso no fue todo. Había sombras oscuras en donde estábamos nosotros. Fue entonces cuando escuchamos una voz débil que decía ¡Liberadme! Esa voz parecía provenir de una pequeña puerta en el altar. La madre superior con una expresión de determinación se acercó y abrió la puerta revelando un pequeño guardito secreto. En su interior encontramos una estatua antigua de un ángel que parecía haber sido escondida ahí por muchos años. nuestra madre superior realizó un ritual de exorcismo sobre esta estatua y finalmente la presencia que había en el lugar desapareció de la nada. La paz regresó al convento pero lo que vivimos esa noche nunca lo podré olvidar. Tampoco nunca entendí cómo pudo ocurrir esto en el convento de Santa Clara. Nuestra madre superior nos advirtió que el mal a veces puede esconderse hasta en los lugares que nunca imaginamos y hasta en objetos que nosotros ni sabemos que están pero a veces deben ser descubiertos por alguna razón como esta estatuilla que no sabemos ni dónde ni cómo ni cuántos años habrá tenido ahí escondida pero escondía algún pasado muy oscuro y una entidad muy diabólica. Buenas noches mi nombre es Carmen y durante muchos años fui parte de una orden de monjas en un convento en Cusco Perú la experiencia que viví en ese lugar conocido como el convento de la Santa Cruz fue una prueba de mi fe que jamás olvidaré. El convento se encontraba en las afueras en una colina de la ciudad de Cusco rodeado de altos muros y jardines bien cuidados la vida en el convento era muy fácil yo pienso que como la mayoría de ustedes que tal vez no están ahí se imaginan oración trabajo y devoción a nuestro Señor Jesucristo la paz y la espiritualidad eran el alma del lugar pero también algo se ocultaba ahí todo comenzó en una noche muy oscura y tormentosa estaba a punto de irme a mi cuarto cuando sentí que algo no estaba bien de la nada un fuerte viento entró a mi habitación abrió las ventanas entró lluvia empezaron a sonar truenos algo inexplicable nunca había vivido una experiencia así con una tormenta tan fuerte pero eso no fue todo cuando cerré esta ventana la temperatura descendió la vela que tenía obviamente que se apagaron y quedé completamente oscura pero yo siempre fui una persona no sé cómo decirlo pero tal vez con un sentido más podía sentir presencias energías en cualquier lugar de cualquier persona y en ese momento sentí que algo maligno había en mi cuarto de pronto comencé a escuchar como un sosorro que decía cosas muy satánicas cosas que no podría decir porque incluso estarían en contra de mi misma fe traté de irme pero no no sabía qué pasaba no es que algo me tuviera atrapado pero es como que algo me decía que no me fuera que tenía que enfrentarme a esto sea lo que sea y que mi fe en Dios iba a vencer a cualquier mal que tuviera por delante de mí pero esta vez la voz se hizo más intensa y de pronto vi como una figura empezó a emerger de la pared claramente el miedo me invadió por completo mi habitación ya no era la misma se escuchaban voces risas además de esto que estaba hablando en otro idioma parecía una película de terror completamente entonces decidí enfrentar a esto fuera lo que sea no iba a quedarme ahí para vencer yo sabía y confiaba en que mi fe en nuestro Señor me iba a salvar entonces empecé a redar muchos creo que lo conocerán el Salmo 91 pero todo empeoró esto a lo que estaba enfrentando era algo muy maligno que yo creo que yo sola no lo podía enfrentar sentía que perdía la batalla pero seguía rezando y seguía hasta que la madre superior se ve que se enteró de lo algo que estaba pasando en mi habitación entonces entró pero cuando la vi quedó completamente pálida estaba viendo lo mismo que yo veía esa figura alta escuchaba lo que estaba diciendo y además de esa risa tan macabra que a veces cierro los ojos y todavía recuerdo entonces las dos empezamos a rezar el Salmo 91 y poco a poco empezamos a enfrentar a lo que fuera esto yo seguía rezando la madre superior obviamente con mucho más conocimiento que yo empezó también a hacerlo pero en otra lengua una lengua que yo no conocía y no no era latín no sé cuál era seguimos seguimos intentábamos era una guerra espiritual muy fuerte pero finalmente pudimos vencer a esto de pronto la paz volvió a mi habitación pero tenía mil dudas no entendía como el convento un lugar de Dios podía haber pasado esto y en más de un minuto para el otro se lo pregunté mil veces a la madre superior y yo creo que ella algo sabe porque me dijo que no indagara más que solamente me diera cuenta que la fe que tenía en Dios podía contra todo y que nada podía derrocar mi fe la verdad que esto que viví me traumó por completo había noches en las cuales ni siquiera podía dormir de hecho creo que no dormí bien mínimo como por dos meses hasta que le pedí un cambio a la madre superior y terminé yéndome a otro convento no pude seguir acá en este lugar además de esto que había vivido sabía que había cosas que me estaban ocultando y no creería averiguar que lo que era ya había atravesado mucho esto me marcó para siempre y ahora sé que el mal verdaderamente existe aunque a veces nosotros pensemos que no o no creamos en esas cosas el mal existe y el diablo se encuentra hasta en los lugares más sagrados iglesias conventos o hasta de cualquier otra religión es algo que nunca voy a entender pero sí que ahora estoy más lista y puedo enfrentar me he preparado por si alguna vez esta cosa me vuelve a atacar ahora estoy estudiando para exorcista y espero muy pronto poder realizarlo a no 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 Gracias por ver el video.